Buenos días, aquí estamos de miércoles. ¿Qué tal? Miércoles 9 de junio ya, chicos. Bueno, a ver, contarme. ¿Cómo os encontráis todos? ¿Todos bien? ¿Estáis todos ahí? ¿Algunos preparando ya la maleta para irse también al pueblo? Bueno, venga, pues seguro que cada vez nos vamos a ir quedando más solitos. Bueno, venga. A ver, para todos los que quedan ahí también, que hay mucha gente ahí todavía. Bueno, a ver, contarme. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo fue la actividad de lenguaje? ¿Completasteis todas las palabras con la letra que faltaba? Seguro que sí. ¿Y la de funciones ejecutivas? También, ¿no? ¿Fuisteis capaces de completar la serie con aquellas cifras que faltaban? Seguro que también. Sois unos campeones. Seguro que lo habéis hecho todas. Bueno, a ver, pues os propongo para hoy una actividad de cálculo y una actividad de atención. La actividad de cálculo tiene dos partes. En la primera nos piden, nos dan una serie de operaciones y nos dicen que encontremos cuál es la operación incorrecta. ¿Cuál es la operación cuyo resultado está mal? ¿Vale? Eso quiere decir que la operación está mal ejecutada. ¿Sí? Muy bien. Esa es la primera parte de cálculo. En la segunda parte, nos dan una serie de números. Siempre es el mismo número. Tumbado, de pie, inclinado, de una forma o de otra. Y nos dice que, digamos, cuántos números hay. ¿Sí? Esa es cuestión también. Bueno, no es de cálculo como tal, pero hay que ir, bueno, pues contando y viendo a ver cuántos números hay. ¿Sí? Muy bien. Y la otra actividad es una actividad de atención. Se llama el entramado. Entonces, os dan una serie de dibujos que se repiten de dos en dos y te dicen que busques a su pareja. ¿Vale? Entonces, son diferentes entramados y lo que tienes que hacer es hacer corresponder a cada uno con su pareja, con el que es igual. Sí, esa es cuestión de tiempo. Ya sabéis que es cuestión de ir buscando, mirando uno a uno. Ir haciendo las parejas para que todos estén, bueno, pues, organizados bien. ¿Vale? Venga, pues lo dicho. Esa es la actividad para hoy miércoles y, nada, nos volvemos a ver mañana jueves, chicos. Sí, ya último día el jueves. Venga, pues nada, espero que os gusten las actividades, que os sean divertidas y que paséis un ratito agradable. Así es que, bueno, buena tarde, chicos y nos volvemos a ver mañana jueves. ¿Sí? Venga, os quiero a todos ahí. Un besito. Cuidaros. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver.